Esta chilena va dedicada a toda la raza costeña Y en especial para mi compadre, el licenciado Pedro Cabrera Rivero ¡Oy lele compadre! Y un saludo para mi gran amigo, el licenciado Andrés Cruz Allá en Coahuilicuilapa, Guerrero, mi tierra ¡Ay, ay, ay! ¡Negripilla de Coyante! ¿Dónde andas? ¡Costeñita de ojos negros! ¡Como me estas acabando! La culpa la tengo yo Por comprarte aquella cama Tan dura que estaba negra Pero ya se esta ablandando ¿Y saben por qué? Porque soy callo Música La chilena es una música tan bella y tan bravía La chilena es una música tan bella y tan bravía Que llegó de Sudamérica desde aquella lejanía Quedó como distintivo en la costa chica mía Quedó como distintivo en la costa chica mía Se baila y se canta alegre este ritmo bullanguero Se baila y se canta alegre este ritmo bullanguero En las costas de Oaxaca este grupo es el primero Mi amigo Mateo Aguirre el bohemio de Guerrero Mi amigo Mateo Aguirre el bohemio de Guerrero Y un saludo para nuestro amigo Paco Hernández De San Marcos, Zacatepec, Jujila Gracias amigo por tu apoyo Chiquita te vas criando como Zacate Mediano Cuídate de un amuseño cuando te agarre la mano Ay, ay, ay Para bailar la chilena Y eso es para ti, Toribios Música 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 Y esto va para todos mis compañeros De allá de San Marcos, Guerreo Para la Pantera, Valvivia Y todo se pone aquí La Ranta, Lloria Música Y esta tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue Empieza a rebolar Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Mi compadre Jesús Es bueno pa' bailar Mi compadre Pantera Es bueno pa' gozar Música 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 Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente María se vuelve ausente En medio del salón Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Enrique Es bueno pa' gozar Mi compadre Ramiro Es bueno pa' bailar Mi compadre Fidencio Es bueno pa' gozar Música 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 Y sigue la rechera Con la organización La Gallón Música 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 Y sigue la rechera Están todos bailando En este reventón Todos están chupando Y sigue la rechera Todos están bailando Que la organización Magallón está tocando Música Música Van para ti Gavir Y a la pobla Magallón Música Música Y sigue la rechera En el río está sonando Es el ritmo pegajoso Es un río está iniciando Y sigue la rechera La morena está bailando Y moviendo sus caderas La gente se está rechando Música 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 Yo tengo una burra bronca Que no se deja montar Y que cuando si le monto Se me pone a reparar Yo tengo una burra bronca Que no se deja montar Y que cuando si le monto Se me pone a reparar Cada vez que le echo carga Y que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho Para poderla cargar Cada vez que le echo carga Y que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho Para poderla cargar Por eso se los abierto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque los puede tumbar Por eso se los abierto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque los puede tumbar Para ti hermano del alma Pantera Balsivia Acuérdate de los llanos de la quinta Yo ya la voy conociendo Es una burra con maña Y para poder montarle Primero hay que acariciarla Yo ya la voy conociendo Es una burra con maña Y para poder montarle Primero hay que acariciarla Esta sí me gusta Recordando Atadeo Arredondo Villanueva Me tienes desesperado Pídame a no sé qué pasa Pídame a no sé qué pasa Me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado Muy cerquita de tu casa Muy cerquita de tu casa Para estarte contemplando Eres una coqueta Que roba los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me des a todo lindo Pone a tener ¿Quién es ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien? ¿Quién es ese don que sabe atraer Ese zarandeo que te luce bien? Prieta, prieta, color de llanta ¿Dónde andas? Un besito comprado no quiero Yo porque nunca en la vida Lo he de comprar Un besito comprado no quiero Yo porque nunca en la vida Lo he de comprar Si me lo proponen digo que no Tengo una lengua clara para enamorar Si me lo proponen digo que no Tengo una lengua clara para enamorar Un besito yo quiero Pero ese es por cariño Porque si es por dinero mami Así no lo recibo Un besito yo quiero Pero ese es por cariño Porque si es por dinero mami Así no lo recibo Un saludo para la familia Tornes De San Juan Tornes 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 Gracias por ver el video.